¿Qué crees que tienen en común esta manzana y esta botella de cerveza? En apariencias puede que nada, es decir, esta manzana es un almohamiento saludable, rico en agua y carbohidratos, mientras que la cerveza, bueno, al menos es rica. Pero en realidad tienen al menos una cosa en común, ambas pueden activar nuestro sistema de recompensa, pero a diferencia de la manzana, la cerveza puede manipularlo de formas algo diferentes. ¿Qué es exactamente el sistema de recompensa, cómo funciona y qué cosas lo activan? Son todas preguntas que voy a responder en este video. Empecemos por el inicio. ¿Qué es el sistema de recompensa? En palabras simples, es un conjunto de estructuras en nuestro cerebro que cumplen la función de motivarnos a buscar y alcanzar ciertos objetivos en particular que, dicho sea, nos retribuyen potencialmente con una recompensa, usualmente el placer. Ahora bien, si hablamos de que este sistema se activa mediante la búsqueda de ciertos objetivos, ¿cuáles son? Si bien la cantidad y la variedad de estímulos que son capaces de activarlo varían un poco de persona en persona, en general en la lista siempre están la comida, el sexo, un objetivo que queramos cumplir, llámese querer comprarse algo o querer tener un mejor trabajo, el dinero, la novedad, es decir aquellas cosas que nos ofrezcan una experiencia nueva y claro, las drogas. Pero de esto ya les hablaré más adelante porque hay cosas que decir. Dicho esto, sabemos que estas cosas activan este circuito porque ofrecen simplemente algún tipo de recompensa que ya se imaginarán cuáles son en cada caso, pero ¿cómo lo hacen y cómo es que funciona exactamente este sistema? Para responder esta pregunta, miremos por un momento dentro de nuestro cerebro. El sistema de recompensa está compuesto principalmente por la corteza prefrontal, el núcleo cumbens, el área tegmental ventral, el hipocampo y la amígdala. Juntos trabajan para ponernos en marcha para conseguir lo que deseamos. Pongamos un ejemplo, supongamos que tengo hambre y quiero comerme una rica y sabrosa manzana. De hecho se supone que iba a ser una hamburguesa, pero la producción dice que no tiene suficiente presupuesto para una así que me tuve que conformar con una manzana. No, no es cierto, en realidad estás algo pasado de peso, por eso te dimos una manzana. Como sea, supongo que la manzana servirá. Volviendo al ejemplo, tengo hambre y quiero comerme esta manzana que está enfrente mío. ¿Y qué tiene que pasar para que eso suceda? Algo estúpidamente simple, tengo que moverme físicamente hacia la manzana, es decir, agarrarla y empezar a comerla. Esta acción tan ridícula está promovida por el sistema de recompensa, donde lo primero que pasa es que nuestro cerebro reconoce la situación, ya sea tener hambre o ver un alimento delicioso, y hace que nos pongamos en movimiento para ir en búsqueda de eso que queremos. Esto comienza con el área tegmental ventral liberando dopamina hacia el núcleo acúmbens. ¿Y por qué dopamina? Porque la dopamina es el neurotransmisor de la motivación. Atención a eso, no es del placer, es de la motivación. Por ende, la dopamina nos motiva, nos mueve a ir en búsqueda de eso que queremos. En este caso, la manzana. Ahora bien, ¿por qué mandar dopamina al núcleo acúmbens? Porque el mismo oficia de interlocutor entre esa motivación y la acción. Para esto, envía señales a la corteza prefrontal, quien participa en muchas de nuestras acciones conscientes. De esta forma es que la corteza prefrontal traduce esta motivación, este impulso, en acciones específicas y planificadas para alcanzar eso que buscamos. Pongamos un ejemplo un poco más complejo para que se entiende esto. Quiero comerme una manzana, pero en mi casa no hay manzanas. Entonces, tengo que fijarme si tengo suficiente plata en mi billetera para comprarme. Y si tengo, ¿cuántas compro? ¿Compro una o diez? ¿Y dónde la compro? ¿La compro en la verdulería de la esquina o en la que está a diez cuadras que las vende más barato y así podré comprar más por el mismo precio? En todas esas decisiones participa la corteza prefrontal para trazar un curso de acción. Sin ella, conseguir lo que queremos sería imposible. O cuando menos, muy difícil. En cualquiera de los casos, logré mi objetivo y me comí la manzana que tanto quería. A cambio obtuve comida para saciar mi hambre y hasta, por qué no, placer. Pero ahora, mi cerebro necesita saber si debo o no repetir esta experiencia en el futuro. Aquí es donde entra en juego el hipocampo y la amígdala. El hipocampo es algo así como el departamento de producción de recuerdos y la amígdala es el centro generador de muchas emociones. Al mismo tiempo, estas dos áreas están conectadas con el núcleo acúmbens. ¿Y qué papel tienen estas dos estructuras en toda esta historia? Supongamos por un segundo que la manzana que me comí no sabía muy bien y resultó ser que me terminé intoxicando por su culpa al punto de que estuve tres semanas recuperándome. Lo que hará la amígdala en este caso es imprimir un sello de desaprobación generando emociones negativas que se solaparan a la experiencia. Como bien pueden ser el asco o el rechazo para que yo evite comerme otra manzana en el futuro. Pero para que yo evite hacer eso tengo que guardar esta información en algún lado para que después la pueda reutilizar. Ahí es donde entra en juego el hipocampo que es una parte fundamental en la producción de recuerdos. Sin él no tendríamos memoria básicamente. Entonces cuando yo vuelva a ver una manzana mi memoria traerá muy probablemente al presente esa pésima experiencia que viví intentando que evite pasar por lo mismo otra vez. En resumen, así es más o menos como funciona nuestro sistema de recompensa. Es un conjunto de estructuras que nos ayudan a alcanzar una multiplicidad de objetivos en nuestro día a día. Ahora vuelvo al inicio. ¿Qué pasa exactamente cuando este sistema es estimulado por cosas como las drogas? Por ejemplo, el alcohol. Si bien existen muchas similitudes entre los estímulos naturales y las drogas y en cómo activan este circuito también hay claras diferencias. Una de ellas es que las drogas tienen la capacidad de liberar enormes cantidades de dopamina lo que hace que la misma se degrade más lentamente. Por ende, nos empuja a buscar más de esta sustancia haciendo que estemos más cerca de padecer una adicción. Al mismo tiempo, la sobreabundancia de dopamina golpea fuertemente regiones como la amígdala y el hipocampo haciendo que estímulos ambientales, ya sean personas, lugares, objetos, se vuelvan más relevantes y a medida que la situación se repite, estos estímulos ambientales adquieren por sí solos capacidad para disparar conductas de búsqueda de sustancias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si por ejemplo, cada vez que me juntaba con mis amigos había alcohol de por medio por ende, yo siempre consumía, con el tiempo el solo hecho de que ellos estén hará que yo quiera consumir alcohol. Ahí es como ven que un estímulo ambiental puede llegar a disparar conductas de búsquedas de sustancias por sí solos. Otra diferencia importante es que las drogas a menudo mantienen y hasta aumentan su capacidad de liberar dopamina. A esto se lo conoce como sensibilización y es un proceso donde ante el consumo repetido, la liberación de dopamina se realiza de forma más prematura en fases previas al consumo, lo cual aumenta las probabilidades de padecer dependencia. Esto significa que si yo antes necesitaba tener alcohol cerca para consumir, con el tiempo seré más sensible a otros estímulos que no tienen una relación directa como el hecho justamente de que estén mis amigos cerca, por ende seré más propenso a buscar consumir alcohol e incluso puede llegar a influir el hecho de saber que me juntaré con ellos. Hasta aquí es todo lo que le puedo resumir sobre cómo funciona el circuito de recompensa. Si tienen dudas me las dejan en los comentarios, también les dejo links en la descripción para que investiguen un poco más. No se olviden de suscribirse para no perderse nada y bueno eso es todo. Mi nombre es Franco, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao.